Hace el momento de saludar al señor Ignacio Lloret, productor pecuario. Vamos a hablar de la raza Hapschisdown, la raza ovina productora de carne. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, buen día para hoy, para la teleaudiencia. Ignacio, quisiéramos destacar a esta raza en lo que hace a la producción de carne, los avances que se han logrado también a la fecha, en atención también a que los productores trabajan constantemente para el desarrollo, hablamos de genética, de la producción, y bueno, del trabajo de campo que no para. Sí, 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 realmente es así como decís, el rubro ovino en general está pasando por un muy buen momento. Después de mucho tiempo se ve un avance importante en lo que es el consumo de carne ovina, hay una demanda muy interesante, eso es debido a que se hicieron muy buenos trabajos, debido también a la industria que hizo un trabajo importante en su momento, y eso fue moviendo todo. Y dentro del rubro ovino tenemos a la raza Hamschisdown, específicamente el popularmente llamado cala negra, que es una de las razas, así como, o a la redundancia, más populares del país, hace mucho tiempo, y bueno, realmente tiene muchas ventajas productivas, y sobre todo también en lo que es carne. Y en este sentido debemos destacar justamente las perspectivas del mercado, y en atención también a las proyecciones que hoy día tienen en medio de esta situación, porque hablamos de una raza que va ganando terreno, un mercado también que debería de acompañar esto, para que finalmente pueda, digamos, acompañar esto de cara al mismo objetivo. Sí, 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 realmente es así, la raza está ganando mucho terreno, está pasando por un momento muy, muy bueno, a nivel de criadores, a nivel de cabaña, que son las que hacen la punta de la pirámide, digamos, porque son los que aportan un material genético muy importante a las producciones extensivas, digamos, está pasando por un muy buen momento, y hay una demanda muy importante por la raza Hamschisdown, aún porque tiene unas ventajas que terminan siendo unas ventajas económicas muy favorables, digamos, es una raza que la gente opta por tenerla en el campo, por su rusticidad, por su adaptación a distintos ambientes, y también porque el consumidor final tiene una preferencia por la carne proveniente de la raza Hamschisdown y de sus cruzas, porque recordemos que el líder a nivel mundial en utilidad de carne, porque tiene un marmoreo como no tiene otra, y eso hace que se pueda llegar al momento de la faena con animales mucho más precoces en tiempo y en terminación de carcasa, digamos. Es decir, la raza Hamschisdown da esa posibilidad y da esa ventaja de consumir un producto de excelente calidad, reconocido a nivel mundial, con tres, cuatro meses de edad, o antes inclusive con una terminación óptima, ideal. Es decir, tanto la grasa intramuscular como la cobertura externa es, bueno, la Hamschisdown es líder en esto, ¿verdad? Y eso es lo que la gente hoy hace que se vuelte, hay gente que tiene solamente la desmanda de esta carne de esta, raza proveniente de esta, raza que valora, digamos, eso que es tan conocido. Ahora, lo importante destacar justamente el tiempo, hablabas de cuatro o cinco meses, en imágenes también teníamos, mientras hablabas las características y las propiedades también de la carne, el marmoreo y todo esto que se busca justamente para un mercado cada vez más exigente y en lo que hace también a la medida de la diversificación que buscan los productores en el campo y la adaptación, por sobre todo, a las características exigentes de nuestro suelo. Claro, claro. Es por eso que se completan una serie de ventajas, una relacionada a otra, desde el momento de la elección del uso del material genético Hamschisdown, porque uno tiene un desempeño excelente en el campo, ya sea a nivel de todo el país, y tiene muchas ventajas también, por ejemplo, una ventaja que el uso de la lana se sigue usando y se sigue valorando mucho en las estancias, ya sea para productos de uso interno, principalmente, y después, digamos, lo que es el punto más importante, que es, digamos, la venta de kilos de cordero, y ahí, como yo te comenté, que aparte de tener una calidad de carne muy buena, es la raza que tiene mayor peso en lo que es la red, entonces uno dice, yo termino mi cordero más temprano y más pesado, entonces eso, bueno, eso es lo que se está analizando, y eso es lo que hace que la gente opte, Edgar, por utilizar esta raza como una herramienta importante para diversificar los rubros en el campo, digamos, porque el ovino es un rubro muy importante para la diversificación y también, sobre todo, yo siempre digo, para las propiedades pequeñas es un rubro muy, muy importante. En este sentido, también destacamos los productos y los subproductos, porque hablamos también de una hacienda de ovino en lo que hace a la producción de leche, hablamos también de la producción cárnica, la producción de lana, es decir, bastante completa la producción y lo que se pueda rescatar de esto y un mercado bastante prometedor también. Es así, es así, como te comenté, los criadores de Hamster Down están, gozan hoy de una demanda muy importante, tanto es así que se están organizando eventos de la raza, la Hamster Down está haciendo su primera exposición nacional a fines de marzo del 2021, si la pandemia y la situación permite hacer una exposición natural en el galpón de la APO, si es que la situación nos permite por lo menos hacer algún remate televisado con todas las normas correspondientes, pero para que la gente pueda seguir contando con este material genético y que esto nos pare, porque suficiente ya nos atrasó en algunas cosas la situación de este año, por lo menos queremos darle ese movimiento. Ignacio, muchísimas gracias por el contacto, agradecemos y valoramos también tu tiempo y también esperemos que el año que viene sea más prometedor en lo que hace al rubro en sí y esperemos también que se generen las condiciones para el mercado y por sobre todo también que se pueda apuntalar la raza ovina de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Eder, muchos saludos, así como decís, está creciendo muchísimo el rubro ovino y bueno, cualquier cosa las ordenen. Muchas gracias.